Gracias, en efecto, qué gusto saludarles, compañeras, a esta hora del mediodía con Juan Carlos Pineda Chacón. Deportes Televisentro está listo, más que listo, preparado para este encuentro entre México-Honduras, Honduras-México, en el Estadio José de la Paz Herrera, Chelato-Uclés. Don Juan Carlos Pineda Chacón, cuando juega la H, todos somos Honduras. Señor, qué gusto teniendo así. Es un vínculo emocional y de sentimiento patriótico porque todos nos enfundamos esa camiseta y todos nos desvivimos por la pasión de la selección. Así que estamos muy contentos por empezar a disfrutar del día, estamos viviendo el día del encuentro y yo como pocas veces tengo mucha confianza en este equipo para el partido de hoy. Ahora, Juan Carlos, cada uno de los hondureños, de hecho, estábamos viendo ya en redes sociales boletos agotados entre todos, pero aquí hay algo muy importante. TSI de la Corporación Televisentro, Deportes Televisentro, ¿mantendrá esta señal? ¿Hay antesala? ¿Hay de todo, Juan Carlos? El equipo de siempre, el equipo de todos, el equipo de la selección tiene el equipo de todos, que es el equipo de Televisentro, el equipo de Deportes TBC, que estamos listos ya para coordinar la transmisión, formar parte de ella, la transmisión que comienza a las 7 de la noche a través de TSI. Vamos a poder conectar con cada uno de los hogares de nuestra patria para poder disfrutar del maravilloso espectáculo que vamos a contemplar esta noche. En Deportes Televisentro, Incorporación Televisentro y Emisoras Unidas, ¿llevamos esa H muy dentro, Juan Carlos? Es nuestra, es de todos, es de todos, así que nosotros estamos para contar la historia, los protagonistas son los chicos de la selección, su cuerpo técnico, en general la estructura que tiene el equipo, pero nosotros somos el canal para hacer vibrar a cada uno de los hogares. Por supuesto a las 7 de la noche comienza la antesala una vez terminado el noticiero. Hoy mismo, ¿qué van a presenciar nuestros amables televidentes de la Corporación Televisentro, por supuesto de Deportes Televisentro? Bueno, cada incidente dentro de las instalaciones del Chelato Ucles, en las afueras, la previa, la antesala, y además las incidencias del partido con los comentarios y la narración, estará Orlando Ponce, estará Salvador Nasralla, estaré yo en los comentarios, estará Isabel Zambrano, Tania Rodríguez, también a nivel de cancha, es un equipo, el equipo que más siente a la selección nacional. Por eso nos ponemos esta camiseta, hoy llevamos la H por dentro de Carlos. Todos, 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 no la tatuamos, pero la sentimos, la sentimos como nadie. Invitar a la población que siga Deportes Televisentro, TSE y este día. Así es, estaremos desde las 7 de la noche, para que se conecten con nosotros como siempre, para disfrutar cada incidente, cada detalle, cada aproximación al partido, y luego las emociones de los 90 minutos y la posala también, porque lo contaremos todo. Estar con un profesional del deporte, sería compañera no preguntarle, ¿cuánto gana la H hoy? Mira, yo tengo mucha confianza, este partido es como un clásico, lo siento muy parejo, por el nivel que tiene el equipo, por la localidad que gozaremos hoy, y que México siendo un gran equipo, pero hoy va a jugar de igual a igual el partido. Tengo la impresión que ganamos, no sé por cuánto, pero tengo la impresión, tengo muchas sensaciones positivas para este partido. Y positivos están cada uno de los hondureños que hoy asistirán al Estadio Nacional José de la Paz Herrera, y por supuesto los que están en casita preparándose, porque todos los hondureños hoy nos ponemos la H, porque en Honduras todos llevamos la H, por supuesto en TSI de la Corporación Televisentro, Deportes Televisentro, estamos más que listos. Compañeras, por favor, con este ambientazo previo a este gran importante partido, adelante. Por Honduras y Honduras, por Honduras, la trans.